muy buenas a youtube y pensado en una nueva serie en el canal que nos va a acompañar durante mucho tiempo pues espero que es metaforre fantasio el nuevo juego de atlus de los creadores de persona y vamos a ver qué tal se ha alimentado este este nuevo mundo y a ver qué tal para mí este juego pinta a goti así que vamos a ver qué tal cumple si cumple la expectativa de él es muy duro y yo chida ni 必ず ya goko no a lo que yo una vez que una llora y ory jane zocomada o mi niqo ya ¿Eso es el gran rey de una especie? ¿No? ¿No leyes a mi corazón? ¿No leyes a las que nos pierdan? ¿No? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡ unfortunadamente, mi dios! ¡Aunas por! ¡ahabrotas el maldito! Pero por otro lado siempre empezamos a asiar si no quieren OfficiellaETE si no parece tornarla estaría muy inv 원ado ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, que era la intro, todavía no se ha empezado Nueva partida ¿Quién era? No sé siquiera, pero... ¿Hay una preocupación en el mundo de nosotros? ¿Es una preocupación? ¿Puedo enseñarte a mi nombre? No hay nadie. Ahora... Este es el nombre del prota, ¿no? Por favor. El prota tiene su nombre propio, ¿no? No me gusta poner el nick y dejar un poco el nick, no? ¿Tú te guiaras al protagonista? Responde, ¿es muy bueno que a tu nombre? Este no es el nombre del protagonista. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un cultivo? ¿Es un cultivo? De siempre. De la razón, la verdad no es el resto de nadie. Pero, si... ¿No? No hay una mejor idea de la historia, que hoy no tiene la historia de este mismo, es algo que hace la historia de la la humanidad. Eso es unha... y mi gata y quince o dos de monogatario sobre el nivel de historia será facilón principiante normal los juegos en normal siempre o se pone complicado y hacemos pero más de normal y dificultad no voy a poner nunca un marco ha 入り込めたね como抜ければもうすぐ王たよ 本当なんか王様が死んだって 軍は葬式の支度に兵を取られて治安は最悪 ただでさえ妙な怪物が出るとかで兵隊が足りぬ 怪物か 確かに近頃噂を聞くな おまけに王には四次がいない 後鎌争いで褒めるだろう 思いやられるぜ どうっ 何何 海戦車 思いやられるぜ ああっ どうっ 何何 海戦車 諸君 我々は義勇団である 王家も聖教もおはや救いにならぬ 軍神ルイ様の世が来るぞ 資金と忠誠を支えよう 従う者は守ろう 長さからえば ああっ ああっ くっ あ 魔導鬼 くっ くっ 族のくせに ははははは ほら出せ 武士注ぐ役所 お前 こりゃ珍しい エルダ族か 本当だ 角も長い耳もねぇ 汚れた種族だ 王都になんのよ おっと なんだ 生意気にこんなもん持ちやがって あっ言い って 買った узнаられ ジェリア 先生 リンデー autor アーイ そみんな お前 ¿No? Me da, ¿qué ha pasado con el espíritu? ¡No, no! ¿Qué? 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 Vamos a sacarle mi misión. lo refresqué, eso te había olvidado con el golpe pero no me lo va a contar desierto de Tradia me parece serido, eso es buena señal, puedes moverte, ¿no? creo que deberíamos buscar un lugar donde divisar la zona otros básicos, usa la hebra, moverte mientras te mueves para correr, pulsa la hebra si puedes desplazar, los controles correspondientes se muestran en la parte inferior de la pantalla también puedes utilizar el minimap abajo a la izquierda para reconocer tu posición relativa con respecto a tu destino puedes volver a la estructura de esta tata siento que hay algo cerca, no te muevas voy a combate ten cuidado, estos enemigos son peligrosos, aunque creo que todavía no nos han visto pulsa LR, LT, para usar la visión esférica y podrás ver lo que Kayika percibe en el entorno durante un periodo de tiempo cuando haya un enemigo delante al que nunca te has enfrentado antes aparecerá como desconocido no es el momento de ser improtente joder pero ¿dónde tengo que ir? hostia pachis tendré que pelear con alguno, ¿no? huy, se me ha visto pagada la fantasía ha muerto hemos durado poco esto es de huir de todos la capitarrera sube el sitio más elevado bueno, ahí al frente pero si subo hostia, no sube, tío hostia Alica, pero ayúdame, es que tú lo ves bien con alas, pero ¿cómo se sube ahí? no tengo que poner fácil hostia hostia, que gol, 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 pero qué bichos hay aquí, tío tengo muy llenas voy a ver, a ver, a jugar a la demo no hostia hostia No sé qué buena memoria. ¿Qué es la memoria? Viajero. ¿Qué es la memoria de la vida? Primero se va a ir a la Oto y a ir a la compañía y a la compañía de la compañía. Esto es un maldito del reino del reino del reino. Pero no se va a morir. Gracias a la magia de Gálica, oigo una animada melodía dentro de mi cabeza. Qué bestia, tío. Menuda enemiga se ve el gran tramo. Ya falta para que sigamos avanzando sin que el enemigo nos vea. Bueno, ya no sale la vida, al menos. Hostia, hay mucho enemigo, tío. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a pasar todo eso sin que el enemigo me vea? Pero te estás flipando, eh, Garika. Esos tíos corren, eh. Las bolas esas yo creo que es el camino, eh. Las bolas azules esas. No, no, no. Hostia. Era algo, tío. Corre, 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 corre. Qué? Esto pinta muy mal. Lo que pasa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! De una época gloriosa acude el gran explorador, poseedor de una fantasía empoderada. Responde así a mi llamada y otórgame tu guía. Hola, ¿eh? ¡Wow! ¡Decca! ¡Wow! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿De dónde vamos? Gracias por ver el video. ¿Me hablas? ¿Son los que tienen bocadillo? ¿Qué? 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 El centro de reclutamiento que buscamos? El centro de reclutamiento que buscamos debe estar por aquí? Fijo a la izquierda, ¿no? Claro. ¿Qué? ¿Qué creo que es esto? Vamos a ocultar al soldado. ¿Cómo? ¿El centro de reclutamiento? Ah, ¿a qué quieres alistarte? Pues estamos adelante. Entonces se detiende el mundo alistándose. Si Luis se alzara con el poder no tendríamos que recorrir a tales bajezas. Uf, menudo loca, pero habrá que aguantar por ahora. Hay que centrarse en salvar al príncipe. ¿Qué? ¿Dónde vas? Pensé que íbamos a la centro de reclutamiento. Vale, es por ahí. A ver, este. Este no quiere hablar. Coño, ¿dónde está, tío? Dice que estaba la de la catedral. Pues dime, Gálica, ¿dónde está, tía? ¿De aquí? Vamos a ver. Dice que estábamos a la catedral. ¿Dónde estábamos a la catedral? 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 No, no sé. ¡Suscríbete al canal! Me aburro como un condenado Quiero cambiar al reino No ando sobrado de dinero ¿Qué le digo, tío? Claro, es que aquí... Puede decir, quiero cambiar al reino ¿No hay nada? ¿Eh? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hay algo más difícil? Soy más listo que el hambre Aguante bien el dolor Soy tan rápido como pequeño La suerte me sonríe Estoy más fuerte en el campamento Soy más listo que el hambre ¡Pero no lo ponían ellos, tío! ¡Pero no lo ponían ellos, tío! Me parece que llamas Will, ¿verdad? En el juego ¿Si no pongo nada? ¡Pero no lo ponían ellos, me parece que mi culpa Pero podemos dejar que para poder No hay nada No hay nada ¡Pero no lo ponía! Hola, supongo que no nos queda otra que esperar que nos toque. Voy a hablar con Sted. Tú también has venido a apuntarte, la cola sigue detrás de mí o necesitas otra cosa. ¿De verdad eres noble? ¿Acaso me has espiado durante mi entrevista? Sí, soy noble de verdad. Aunque vengo del campo y mi familia es muy relevante. Digamos que es por un asunto de mi pasado, me he presentado voluntaria para proteger al reino. Así de simple. Me cago en él, he venido para alistarme, pero que dicen que aquí se gana dinero rápido, pero ¿por qué iba yo a querer mezclarme con gente como los Zelda? Los poripus no se aguanto, pero los Zelda de las narices traen mala suerte. ¿Qué te hace pensar que rima la suerte? Este es mi puñetera idea, ni siquiera sabes lo que Dios predica en sus escrituras, pero claro, ¿qué se puede esperar de un él? Y se queda tan ancho, ni te molestas en hablar con él. Vaya pérdida de tiempo. Ve a colar. ¿Tú también piensas con arte? Si quieres un detonador mágico, o si intentas con arte, se te echará todo el mundo encima. ¿Qué hago? Me espero aquí. Esto no se mueve, ¿eh? Dicen que el ejército no importa a las tribus, pero seguro que lo miden a la primera línea como un escudo. En fin, tampoco puedo aspirar a un trabajo mejor. A menos el ejército de Luis, juzgará a la gente por sus méritos, incluso a los poripus como yo. Ah, vale, pero esa la cola, tú. ¿Qué es eso? ¡Vas a salir de la misma! ¡Vas a salir! ¡Vas a salir! ¿Vas a salir, ¿qué es lo que les vayas? ¿Vas a salir a venir? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir, no pareces? ¡Vas a salir, ¡ah! ¡Vas a salir! ¡Poleto la gente! ¿Cuál es el enemigo? ¿Y qué es el enemigo? ¿Qué es eso? No hay ningún tipo de personalidad, no hay nada más. ¡Pues lo agradecemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues, ustedes! ¡Cut! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya está! ¡No hay nada! El peor que lleva en el cuello es un de tono de agua, pero el capitán con el que he hablado antes también tenía uno, por lo que vi en la tienda de la caña principal, las hay de transformar los colores, el mapa de la región de la capital. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, estoy nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Suscríbete? ¡Está bien! ... 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 Como se trata de mi nostalgia. 你們 son los...? Pues... Bueno... Anorba estaba en ese lugar. Pues, no hay... Quiero... Con la vez, el Señor es que me ha sacado un poco bien. No. ¿Qué pasa? Todo lo que haces... ¡Gracias! ¡No hay nada más! No necesitamos de palabra y poder. ¡No learn de aprender yidítenes para siempre! Los behelครamentos con el el mar de mano. Sigo cerca de la fuerza del mar de cemento. Hasta el sangre. No se habla delниo... No 차ud tru điado... No reconoce nada de las fuerzas. No lên tempo... ¿C retraito? ¿Cierto se preserve? Decima de Internet... Adiós. 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 Un minuto. Adiós. Y el minuto. En el minuto. ¿Está bien? Bueno, lejos habremos llegado, vamos a comprobar nuestro destino, el fuerte fronterizo del norte. En el mapa del mundo puedes ver la información sobre los alrededores USA-L para destacar la ubicación sobre la que quieres informarte y pulsar B-A para confirmar. Ese es el fuerte fronterizo de norte, ahí nos espera nuestro contacto, a ver si vamos a correr rápido. ¿Entendido? Todo lo que podemos hacer por ahora es descansar, mañana tienes que estar fresco. ¿Cero que entero? ¿Cero que entero? ¿Cero que entero? ¡Esto está llegando! ¡Eso es el cajamiento, señor! ¡Josotros no os veis! ¡A la gente no los da a la guerra! ¡No hay problemas con un lugar más allá de la guerra! ¡A la guerra de la guerra! ¡A la guerra de los ejércitos, se retira el tiempo! ¡A la guerra de los ejércitos, este Kringel, nos da un montón de espacios, nos da un montón! Que va sobre un mundo sin magia, que va sobre un mundo que pasa a la tribu, es difícil de explicar Es difícil de explicar Es difícil de explicar Te pido disculpas a su abuela Mejor no vale la pena Strolo Mi nombre es Strolo Ariahak, Leon Strolo Es tu nombre Es una buena señal No olvides olvidar la diferencia de mi vida Sinpeis Es una cosa que hubo ¿Quién es? En la fila ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Qué? Inconsciente No es nuestro enemigo No es el enemigo de la armadura ¡Todo bien! ¡Vamos al enemigo de la armadura! ¡Espera! ¿Qué es lo que no entiendes? ¡Suscríbete al enemigo de la armadura! Gueye de다 Un sistema de armas Ese es verdaderos ¡Vamos al enemigo! ¿Comenamos, Armin? ¡Pandatelli de la armadura! ¿Vamos a una armadura también? ¿Cómo se dice que... lo siente mucho... Siempre está adelante. ...Mucho que me afecta... ¿Este...? ¿Es la razón? ...Es que la culpa... De verdad, esta... ¿Las culpa? De hecho, solo hubiera upsurado. ¿Está en el rostro final de todo? No, es... ¡Ah! No me parece que me guste de un maldito. Mucho. Esto es un maldito agarrario que oculta su noble linaje se convierte en igual aliado. Vamos a seguir adelante. ¿Dónde está la misión? Un giro de acontecimientos. Bueno, lo importante es que no pierdas la vista del objetivo de la misión. No sé. Ten cuidado de nuestro contacto debe estar ahí dentro. Solo lo hay que encontrar. Es demasiado rápido. Que carlaís. Habéis dicho algo sobre un aliado, ¿no? Claro, nada. Solo me preocupan los soldados de dentro. Y nada, si algo afuera, todo ese asunto también me compete a mí. Entremos. Vale, eso. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 por ahí. Hay una puerta aquí. Hostia, hay otro. Si nos ven la cosa le pondré a ponerse en buspea. No parece que no se vea, quizás podamos aprovechar para pillarlos sin prevenido. Si logras atacar a un enemigo con X sin que te vean, podrás salvación por golpe de su barra de armadura y aturdirlo al instante. ¡Oh, logro! ¡Qué mareo! Cuando partíos en un combate en equipo contra un enemigo aturdido, un miembro del grupo realizó un ataque inicial. Además, los enemigos conversarán aturdidos al comienzo del combate. Asegúrate de aprovechar esta vida. El poder se me va a agotar. Me va a tocar ahí, ¿no? ¿Qué aturdido? ¡Bah! ¡Lo acabo con él, tío! ¡Ah, sí! Tú de nivel, ¿no? Aún te he quedado puntos sin asignar. Sin asignar de todas formas... No. Repartir puntos. Corta, magia, resistencia. Corta, magia, resistencia. Vale, vale, rápido ya. Corta, magia, resistencia. Solo, no, 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 no. No. Con esta. ¿Qué? Aguanta, magia, resistencia. no respira pero estaba herido. ¿Eres Elda? Ni si te ocurra tocarme. Mi etera tribu del mal abuelo. Que apareciera ese monstruo es culpa tuya. Todo porque un Elda ha decidido entrar en el cuerpo de batalla. Claro, por mal que las cosas se hayan acabado así. Qué asco de vida. Mátalo, yo lo mato. ¿Eres un nuevo recluta? Date la vuelta aquí, esa cosa ahí, ahí delante. Aún quedan solados, ¿verdad? No podemos huir y abandonarlos a su muerte. Ya está, ese monstruo es invencible. Hacedme caso, subid, alejamos de él. ¿Era el Elda ese que sale en el brazo de todo hinchado o qué? Pero ese enemigo es lo único que tenemos. Odiados, Elda. Sabía que este fuerte estaba maldito porque nos han atacado a semejante monstruo. Tranquilízate, no es culpa suya que apreciese el humano. Lo sabes, ¿no? Estás todos muertos y todos tenían familia. Tampoco importa que sea él o no. Alguien me ayude. ¡No quiero morir! No sé si subir por la puerta, eh... la puerta primero. Subir la torre. Espera. ¿Te he buscado a alguien? No puedo responderte a eso. Pero tampoco lo niegas. ¿Por qué me lo ocultas? Espero que tengas una buena razón. Bueno, para serte sincera. ¿Ese grito? ¿Verete esa luz buena de antes? Arriba la torre. Parece que venían en lo alto de la torre. Quizá aún queden soldados luchando contra él. Será mejor que dejemos los dos juntos personas para más tarde y pregresemos los que traen los supervivientes. Subamos al final. Chau! Por si no he salvado este en este momento de esta mejor... No le pones mal como la reta y debe de no ser el de cualquiera es el de que tanto se pierda como las más sus enemigas o los dos únicos. No pasa nada y no es muy malo. De noche de que no. Nada más que un ataque no es un poco más para ver el problema. No lo pones por la barrera, pero... solo dice que no hay tan malo. Pero que dices lo que está bien, chau! Sí, no hay tan malo. No hay tan malo. No se lleva un buen momento. ¿está aturdido? venga ya vamos a salir el 3 no vamos a hacer nada más de ahí just ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como mejor ataca primero ¡Suscríbete! ¡Claro! Ataco con X y ahora los tengo derrotados. Los tengo quitados. Déjame darle primero a la X. Ustedes ahora me quitan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ves? Subimos... ¿Ves? Subimos... ¿Vos? ¿Vos? Vale. ¡Ah! ¡Es mágica, tío! ¡Ah, no! ¡Estaba incertidumbre! ¡Dora de magia! ¡Ah, no! ¡Estaba incertidumbre! ¡Dora de magia! ¡Ah, no! Se ve una puerta allá abajo. Tenemos las doyas justo enfrente. ¿Me dejas un momento? Si te existen, no dudo que haya muchos supervivientes. Y aunque nos planteemos cara al monstruo, es poco probable que salga nunca. Vemos a alguien. Sin embargo, no pienso huir. Es mi deber como noble. Pero si le hace falta llegar tan lejos, podría costarte la vida. Solo quiero proteger a los demás. Aunque sea una persona de que me sirve ser nobles, yo solo puedo huir. Después de todo, lo que he vivido, no podría perdonarme. ¿Todo lo que has vivido? ¿Y tú? ¿Piensas venir? Si no recuerdo mal, estás buscando a tu contacto. No puedes morir hasta que lo encuentres, ¿no? No quiero que mueras. A pesar del peligro de la temporada, es el bienestar de los demás al tuyo. ¡Qué conmovedad! Bien, macho. Ahora no podré entregar el mensaje y será imposible salvar al príncipe. No me queda otra que quedarme. Muy bien. Échame una mano. Vamos allá. Esta sensación la sabía. El humano de antes está ahí arriba. ¿Qué hacemos? Vamos. Será mejor que no hagamos nada a lo loco. ¿Vale? Allá vamos. Tenía que haber grabado antes. Por si acaso. Claro. Si he pensado, subí la torre, pero a lo mejor llegan arriba del todo. Dicho y hecho. Mira. Hostia. Y antes, menuda fuerza. Es verdad, por el bien de la misión, es de sobrevivir. No hay falta. No hay falta. ¿Punto de salud 57? ¿En serio? ¿Qué han hecho antes? Es un monstruo. O sea. Sensato. ¡Sensato! Para hacer despertar o algo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué más puedo hacer? No puedo morir aquí, el príncipe. Tengo que saber a mi mejor amigo. Pero... ¡Ostras! Lo ha ganado. ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡Ojo! ¡Ojo! Se viene. ¡Ojo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo perro de punta de un aliado Maestro leve de viento me refiero Mi poder no se puede comprar Además puedo usar la magia sin detonador Está bien si no retracemos de todos los muertos Atacar puntos débiles Algunos enemigos son débiles a ciertas afinidades De atacar su punto débil y aparecerá la blada débil Al darle al enemigo en el punto débil Le vas a estar en un golpe crítico Solo gastarás medio icono de turno En vez de un turno Te pico en el ala de tu humo De sala Aguantamos Aguantamos Ala tía Selechante es la leita ¿Quieres que Gálica corte las mazanas para que el amigo no se cure? ¿Sí? Venga, vaga, gánica. ¡Vamos, bala! No aguanta. ¡Vamos, bala! Ya lo curaba así muerto Vamos a darnos fuerza ¡Gracias! ¡No lo esperamos! ¡Vare la alma! ¡Vare la certeza! ¡Qué horror! ¿Quién es? ¿Esta voz. ¿Esta voz. Es quizás... ¿No? ¿Clarias? ¡ Buena,还 viejimos! ¿Clario, está padre? ¡Mierda! ¿A qué leувати? ¡Cap tal, leímos! ¡No te voy a publicar! ¡Se puede hacer dinero! ¿Puedes llevarme un tío que le mandamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha dado una arma. ¿Tienes algo que me ha pegado? Te lo haré. El día es largo. ¿Tienes más preguntas que te quiero preguntar? No puedes hacerle el papel en el lado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si tienes una hoguera, nos está acercando monstruos peligrosos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este punto Y avanzaremos en el segundo capítulo A ver, llegamos a la capital Y nos vamos a matar a Luis Evidentemente al principio del juego Pero vamos a ver como avanza Y como es el poder este también que tiene Will, como hemos llamado al viajero Y yo creo que A suponer lo que he visto yo por Por las redes Si voy a llamarse Will, no se porque no lo han puesto No lo he visto directamente, pero me gusta Me gusta el personaje y me gusta la historia A ver, a ver qué tal avanzar Espero que os haya gustado este vídeo, si queréis darle like y suscribiros al canal para más Nos vemos en el próximo, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!